César Augusto Manrique Soacha, hoy director de la DAF Colombia, fue condenado a 10 años de cárcel por corrupción en compra de motos eléctricas para el Distrito de Bogotá, peculado y otros delitos por más de un mil millones de pesos. Lo condenaron junto con Jesús Abril. Ese juicio fue anulado por errores de procedimiento y ahora espera sentencia de la Corte Suprema. Ahora, según la Fiscalía, Manrique era parte de una empresa criminal con Hormedón López, Sney de Pinilla, Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto. Acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la ONGD, dijo la Fiscalía ayer. Voy a narrar cómo construimos una organización criminal dirigida a un recurso por valor de 100 mil millones de pesos y cómo fue el entramado que se construyó con el director de la Función Pública, César Manrique, dijo Olmedo López. Cuando fue condenado por la compra de las motos, Manrique estuvo yendo cuatro meses y fue capturado en Bogotá. Informe a Melquise lectores a través de su cuenta de x arroba Melquise 70.